¿Qué son las tendencias y retos que tenemos ahora en España en lo relativo a la gestión de talento? Son fundamentalmente recuperar la ilusión de nuestros equipos. Venimos de una época marcada por la crisis, por cierto desapego por parte de los equipos, con lo cual esa sería la primera prioridad. A partir de aquí tenemos unos objetivos de futuro como son gestionar la globalización dentro del talento, la competencia por ese talento con otros países en un entorno de desarrollo tecnológico que permite que esa competencia se desarrolle en un escenario global y no local como hace unos años. Tenemos que gestionar el reto del envejecimiento de la población y de la escasez de talento y tenemos también que gestionar el reto de la diversidad de generaciones dentro de la organización. Tenemos que establecer unas respuestas a medida para cada una de las generaciones que están trabajando y conviviendo dentro de nuestras organizaciones. Las peculiaridades que tiene un equipo de auditoría interna, en mi opinión, básicamente deben de centrarse en las competencias que requerimos para ese equipo. Para mí es clave que un equipo de auditoría y sus integrantes tengan un alto nivel de orientación al cliente. Al final es una competencia clave en su día a día. Tienen que dar respuestas a sus clientes internos y sobre todo tienen que dar respuesta a las necesidades del cliente final y no perderlo de vista. Otra competencia importantísima para ese equipo es el trabajo en equipo, las habilidades para interaccionar con compañeros, para aportar conocimiento, para retar de alguna manera a esos compañeros, incluso a otros compañeros de otros departamentos. Y, por supuesto, una competencia clave es la orientación a resultados. Es decir, los departamentos de auditoría, como todos los departamentos dentro de la organización, cada vez más tienen que buscar el desempeño y el obtener ese rendimiento que justifique de alguna manera su posición dentro de la organización. Lograr un buen equipo de auditoría interna, un buen ambiente, digo que es un arte más que una ciencia. Al final requiere de cuidado en el detalle, de poner en práctica herramientas de recursos humanos también, como son el feedback, como son la formación y el desarrollo, como son el compatibilizar la vida profesional con la vida laboral y el dar una serie de abanico de posibilidades en torno a esa flexibilidad que cada vez más demandamos los profesionales. Las personas, al final, marcamos la diferencia dentro de las organizaciones y somos el máximo exponente para dar un servicio diferencial a nuestros clientes. El equipo de auditoría es una parte más de ese engranaje, con lo cual contribuye de una manera decisiva a esa diferencia, hacer que la experiencia de nuestro cliente al final sea única. Recomiendo que los equipos de auditoría fomenten, y los responsables sobre todo de los equipos, fomenten el talento interno. Resulta un valor añadido fundamental dentro de los equipos de auditoría es la aportación de talento a otros departamentos. Creo que esto es un signo distintivo del departamento y es una de las principales aportaciones desde el punto de vista de gestión de personas. Por supuesto, el departamento aporta otras muchas cosas, pero centrado en lo que es la gestión de personas, creo que es una contribución fundamental de los gestores de auditoría interna el generar talento, desarrollarlo, y por qué no poder compartirlo o proporcionar ese talento compartido con otros departamentos de la organización que lo puedan necesitar.